Pereira, Araujo, Riolfo, Germán Pereira, foca la pelota a Wander por abajo, en la salida, atrás con la branga, Avero, Avero que estaba muy tapado para tocar hacia Rolón, por eso se refugia a Nacho, le da de Arroa Barrena, para Rivero, salte, despeja Mieres de cabeza, no puede el Papo Barbosa, le queda cachete, viene Araujo, tocando cuadriata, Riolfo, gol, gol, de Wander Riolfo, una muy buena jugada, elaborada, hilvanada, al estilo Wander, al estilo Carreño, definición de pierna derecha contra el palo, también derecho de formento de Riolfo, ahora la cuenta de la visita a Wander, 1, progreso 0, gol de Riolfo para Wander. Ya ahí había recuperado la pelota a Wander y le cayó a Cagliata y después a Riolfo, los dos jugadores que tenían que aparecer en el partido, que en casi 10 minutos no habían tocado la pelota, Araujo inicia la jugada, la continúa Cagliata, la termina Riolfo, con un remate que no se levanta nunca del suelo y eso lo hace mucho más complicado para el movimiento del arquero que no llega el arquero formento contra el palo derecho, se pone en ventaja Wander, la primera que tuvo en el partido. Décimo séptimo en el clausura para el bohemio, primero para Riolfo en el torneo, vigésimo noveno en el año, segundo para el número 14 de la temporada, lo había convertido Liverpool en la apertura. El sexto gol que recibe Progreso en el clausura. Lo lleva para Rivero, a la marca va Mieres, encontramos rápida la primera.